Vamos y escuchamos su pregunta al entrenador Fabián Bustos. Hasta tenerlo a Gustavo, para dar unos datos sobre la planificación antes del partido, el plantel se va a concentrar por la noche de hoy. Mañana entrenará a las 8 y media, luego vendrán las pruebas COVID y seguirá la concentración hasta el día del partido. A ver si ya estamos listos con Gustavo. Vamos a pasar a la siguiente pregunta y luego retomamos con Gustavo. Cristian Carrasco de Radio Caravana. Cristian, muy buen día. Saludos cordiales para ustedes, para el profesor Fabián Bustos, para mis colegas y todos los que están enganchados en esta rueda de prensa. Profe, ¿cómo llega su equipo? ¿Cómo llega el Barcelona para este partido vital que es el clásico del astillero? Hemos visto a lo largo de la semana que ha ido recuperando a algunos jugadores como Alves, como Aymar, como el caso de Gabriel Márquez. La pregunta puntual es, ¿cómo está Bayron Castillo? Recuerdo que usted en la rueda de prensa pasada, postcompromiso, mencionó que él viene atravesando molestias en su tobillo, pero tiene la buena voluntad de actuar, hace sus terapias. ¿Cómo va ese tema? ¿Cree que puede estar en óptimas condiciones para el partido del domingo, profe? Buenos días a todos. ¿Cómo le va, Cristian? Un gusto saludarlo. Bueno, tengo el plantel casi completo. Bayron trabajó normalmente con sus compañeros, sigue haciendo terapia porque el golpe que tiene, obviamente que todavía lo siente, pero ha podido trabajar a la par de sus compañeros, está bien, así que seguramente lo tendremos en la lista de los concentrados. Gracias, Cristian. Ahora sí, Gustavo Álvarez, de Radio Sucre. Gustavo. Buenos días, profesor. Hay un dicho que se maneja acá en nuestro país, que el tren pasa una vez a la vida y la oportunidad solamente se presenta en una sola ocasión. Al parecer hay normas especiales y en este caso a Barcelona le han pasado algunas oportunidades y se le presenta este fin de semana otra oportunidad, profesor. ¿Acaso que la aprovechará Barcelona para de ahí enrumbarse y ganar la etapa, profe? Éxitos, profesor. Bueno, Gustavo, buenos días. Venimos ya enrumbados desde que arrancó la segunda etapa. Creo que desde que hay pospandemia el equipo viene enrumbado porque ha sido de los que más puntos ha sacado. Así que obviamente que tenemos que seguir por esta línea y como bien dice usted, es un partido importante, una estación más, hablando de tren como usted está marcando, del cual tenemos que lograr el resultado y seguir. Ni este resultado te asegura el objetivo final ni tampoco te lo disminuye. Obviamente sabemos lo importantísimo que es el partido, el rival, para nuestra gente, para nuestro hincha, para nosotros, para los objetivos de los jugadores, cuerpo técnico y dirigencia. Es un partido importantísimo. Así que queremos conseguir el resultado y seguir enrumbado en lo que sigue. Gracias, Gustavo. La siguiente pregunta, Leonardo Mora, de Radio CR. Leonardo. El saludo para usted, también para el profesor Javier Bustos, para todos quienes están participando y presenciando esta rueda de prensa previo al partido más importante de nuestro país. Rópez, le quiero preguntar del VAR, una situación que hasta cierto punto se volvió polémica en los últimos días. Se va a jugar con el VAR, el clásico del astillero. Es algo bueno, es algo histórico, es algo que garantiza para todos ustedes, tanto la gente del Barcelona como la gente del MN Profesor, que haya un buen desenvolvimiento por parte de la terna de árbitros, de jueces. Profesor, gracias. Hola, Leonardo. Buenos días. ¿Cómo te va? Bueno, a mí me gusta el VAR porque creo que se acerca más a la justicia que tiene que haber. Me parece que es una herramienta muy buena para los árbitros para poder tomar unas mejores decisiones sobre cosas que a lo mejor no pudieron ver o que tienen dudas. Así que desde ya que es algo positivo, seguramente se va a empezar a implementar en nuestro fútbol y eso hace que siga creciendo el fútbol ecuatoriano. Así que ya en las Copas Internacionales ya existe, en algunos países también. Así que, bueno, nos viene muy bien porque creo que, como te digo, acerca más a la justicia el resultado. Obviamente que también está el factor humano, pero deseamos que para todos sea un buen partido, tanto nosotros las cosas que tenemos que hacer como la gente que tiene que manejar el VAR y como la gente que tiene que manejar el partido en las decisiones. Gracias, Leonardo. Vamos con la siguiente pregunta. Cintia Flores de Radio, La Redonda de Guayaquil. Buenos días para ti, para todos los compañeros y para el profe. Profe, en este caso mi pregunta es sobre Mario Pineda. Es cierto que tenemos normalmente la parte médico muy bien detallada, por cierto, y seguramente lo vamos a tener más luego, pero quisiera saber cómo ha estado entrenando Mario Pineda y sobre todo, cómo fue el tiempo de él durante su periodo de recuperación del COVID. Así que, profe, esa es la pregunta en cuanto a uno de los jugadores que normalmente es bastión en el elenco titular. Buen día. Bueno, Cintia, ¿cómo te va? Bueno, Mario, como bien decís vos, ha tenido un proceso de cuarentena en el cual cuando ya podía trabajar, trabajó con entrenamientos programados por el cuerpo técnico, obviamente solo, individual, haciendo todo lo que le habíamos marcado para tenerlo. Ya esta semana ha trabajado con nosotros, está recuperando su forma física, todavía no lo podemos confirmar. Sí, está muy bien, ha pasado el periodo de cuarentena, ha pasado todas las pruebas con respecto al tema del virus, y en ese sentido lo tenemos bien. Ahora resta ver el tema físico y el tema cómo está, si para jugar de arranque o para ser alternante. Muchas gracias, Cintia. La siguiente pregunta, Mauricio Ortega, de Comunicadores BSC. Mauricio, por favor. Hola, profesor, buenos días a todos los presentes, a todos los hinchas de Barcelona. Profesor, considera usted que Barcelona ya se está complementando, que está tratando de tener ese sistema de juego que usted quiere implementar. Se lo ha visto muy bien en el último partido donde pudo meter tres goles, que Barcelona no se lo veía así de sólido en los otros partidos. ¿Qué considera usted, profesor, que es la parte fundamental de Barcelona que va a presentar en este clásico de la astillera el día domingo? ¿Cómo te va, Mauricio? Buenos días. Bueno, hemos tenido varios puntos altos por momento y obviamente hay cosas que siempre hay que trabajar y mejorar. Como bien marcábamos en ruedas de presa anteriores, al arranque del año atacábamos mucho mejor, con mucha más soltura. Obviamente también teníamos a Fidel que nos daba un salto de calidad. Y en ese momento a lo mejor no defendíamos tan bien, hoy defendemos mejor y también nos está costando un poco la finalización en algunos que otros partidos. En definitiva, estamos cada vez más con trabajo, estamos más con penetrar lo que queremos y los resultados los estamos consiguiendo y creo que hoy lo más importante es en el día a día es tratar de estar en todos los detalles. Hay veces que estamos mejor en una de las facetas del juego y hay veces que no tanto en otras y en eso vivimos trabajando para tratar de estar bien en todas las facetas del juego, ya sea recuperar, atacar, poner mucha gente en ataque, crear situaciones de gol para los delanteros y obviamente la finalización. Siguiente pregunta, Mario Mendoza de Radio Play. Mario, por favor. Gracias. Buen día, buen día para todos los hinchas de Barcelona. Profe, buen día. Profe, si bien es cierto, todos los partidos del año son importantes, ¿usted considera que este clásico del astillero es el más importante del año por lo que puede significar de ahí en adelante para la parte final de la etapa? Profe, gracias. Hola, Mario. Buenos días. Bueno, los clásicos del año son los partidos más importantes del torneo ecuatoriano, no solamente de una etapa o creo que tuvimos la suerte de ganar el primero y hoy estamos a punto de enfrentar el segundo. Si fue muy importante haber ganado el primero, el segundo creo que tiene la misma valía. Así que vamos a intentar hacer todo lo que tenemos que hacer en lo táctico, en lo físico para conseguir el resultado. Siempre obviamente respetando al rival, tratando de anular sus puntos altos y hacerle daño y conseguir lo que queremos. Gracias, Mario. La siguiente pregunta, Carlos Bravo, de Radio Estrella. Carlos, por favor. Hola, ¿qué tal? Saludos para ustedes. Profe, usted decía hace un momento que queremos conseguir el resultado. ¿Cómo hacerle daño a Emelec en el capo, el profesor, y qué cuidar de este equipo? Gracias, profe. ¿Cómo te va? Qué gusto saludarte, Carlos. Buenos días. A ver, no puedo andar diciendo, decir todo lo que me gustaría. Saben que me pica la lengua para contar porque me gusta mucho hablar de fútbol y demostrar lo que intentamos. Pero bueno, las fortalezas de ellos son muchas. Tienen muy buenos jugadores. Creo que en esta segunda etapa ha mejorado el funcionamiento ofensivo con un cambio táctico que lo ha ayudado. Creo yo a lo que habían hecho en la primera etapa. Sus resultados así lo indican. Su velocidad y por las bandas. Su buen juego asociado en la mitad de la cancha con un jugador que está pasando uno de sus mejores momentos. Creo. En definitiva, hay muchas cosas que tenemos que tratar de estar atentos y después para hacerle daño fortalecer nuestros puntos altos. Somos un equipo intenso que siempre trata de buscar el alco rival, de intentar ser anchos, profundos, tener juego interior, tener juego por las bandas, generar situaciones de gol. Para eso, para ganar el partido, tenemos que estar muy bien en muchos puntos de nuestra faceta de juego. Vamos con la siguiente pregunta y reiteramos una vez más. El equipo concentra por la noche de hoy para el partido del día domingo. Andrés Caguana, de Jaboline Deportivo. Gracias, Luis. Profesor, a todos los colegas. Quería preguntarle, profe, porque este es justamente su segundo clásico y da la sensación de que es un clásico determinante. Entonces, se vive con mucha ansiedad. Vemos en las redes sociales que hay mucha presión. Se dice también de que será el partido de la etapa. El que gane, seguramente siga vivo. El que pierda, tendrá menos posibilidades. ¿Cómo lo vive usted, profesor? Siguiendo su segundo clásico, ¿cómo vive esa presión, esa ansiedad, seguramente, de que tal vez hay que ganar sí o sí por lo que significa, como usted lo ha dicho? Y también, desde las posibilidades, pues da la sensación de que es un clásico muy importante. ¿Cómo lo va viviendo, profesor? Buenos días. Bueno, la verdad que es un clásico importante como todos los clásicos. No hay clásico que no sea importante. La dimensión del partido entre Barcelona y MLS históricamente para el fútbol ecuatoriano, por más que estén en distintas posiciones en la tabla en algún que otro año, siempre han sido partidos importantes. O por lo menos, mi experiencia lo dice, en 20 años que llevo viviendo en este país, los clásicos son partidos donde se paraliza el país y todo el mundo está pendiente. No solamente los hinchas de Barcelona, de MLS, sino del fútbol. No creo que sea determinante, no considero que sea determinante porque no es que es la última fecha y el que gana, ganó la etapa y llegó a la final. Sí creo que es importante, pero más que todo por el entorno. Gracias a Dios no miro ya redes sociales, no escucho prensa, no escucho programas deportivos. Es algo que me encantaba y que me gustaba, pero lamentablemente he dejado de hacerlo y creo que no siento esa presión. Sí tengo la responsabilidad porque estoy en el cargo creo que más importante del fútbol ecuatoriano que estar en ser el director técnico de Barcelona Sporting Club y tengo una responsabilidad grande que quiero cumplirla y para eso trabajamos con el cuerpo técnico, con los jugadores, con todos los auxiliares y dirigentes para conseguir los objetivos que lo hemos trazado, no hoy, sino el 16 de diciembre cuando firmamos el contrato. Gracias Andrés. Y a todas las fanaticadas de Barcelona que están viendo esta radio prensa, Barcelona es la mejor defensa en esta segunda etapa y a lo largo del campeonato en general. Emelec siempre se ha caracterizado por marcar mayor cantidad de goles en los últimos minutos después de los 90, exactamente 7 goles ha marcado después de los 90 minutos. Y a Barcelona en ocasiones se lo ve que baja su intensidad en los últimos minutos. Profe, ¿cómo controlar que Barcelona esté totalmente concentrado los 95 o 96 minutos del encuentro? Muchas gracias. A ver, Ivo, diste una estadística que no son del todo reales y así como marcaste que ha hecho goles al último, también a lo largo del año, te estoy hablando, ha sido uno de los equipos que más goles que se le hicieron en los últimos minutos. Entonces, más que todo, diste una opinión y con respecto a tu opinión, obviamente que es tu opinión y no te la quiero cambiar. Yo te expongo lo que me parece a mí. Es un equipo que ha perdido muchísimos puntos sobre la hora y es un equipo que también últimamente ha ganado algunos puntos sobre la hora. No quiero hablar de las estadísticas nuestras porque ustedes seguramente la tienen y van 10 fechas a la segunda etapa y están... Lo que vos acabás de decir me parece también un poco... A ver, no quiero decir una palabra que te sientas mal, sino una opinión que no comparto para nada porque te tendría que decir la realidad de cada uno de los partidos y los minutos de cada uno de los partidos y si podés repasar te vas a dar cuenta cuántos goles nos han convertido y que son cosas que no me gusta decirlas porque después mucha gente se agarra de eso. Pero es la realidad. Mira la estadística y lo que acabas de comentar no es así. Últimas dos preguntas. María Mercedes Argudo de Peloteros. ¿Qué tal compañeros? ¿Qué tal bien? Muchas gracias. Mi nombre es Pichita Macías y los peloteros de C. Profe, buenas tardes. Y a mis compañeros colegas. Profe, las estadísticas indican que es un partido número 227. Gracias por la selección que se va a jugar este día domingo. En las cuales... Menos goles ha recibido en este campeonato hasta el momento. En cambio, el club es por MLE ha marcado casi sobre el final del partido. ¿Cómo usted sostendría la concentración de todo un equipo total para el pitazo final? Porque es muy importante este partido para decidir quién todavía sigue en la pelea de esta segunda etapa. Muchas gracias. Hola, Mercedes. ¿Cómo te va? Buenos días. Un gusto saludarte. Primero que no es... Como bien expliqué hace un ratito, no es el último partido del año. Ninguno de los dos quedamos fuera o fuera de combate o con chance de ganar. Tanto ellos como nosotros obviamente que vamos a buscar el resultado, pero no es definitorio. Es muy importante porque es el... Como bien marcaste, el partido más importante del fútbol ecuatoriano y se juegan dos en el año o en este caso se han jugado... Este es el segundo del año y tengo la suerte de ganar el primero y vamos a intentar por todos nuestros medios ganar el segundo. manteniendo una concentración en los 95 minutos y tratando de hacerle daño al rival y que no nos hagan. Vamos con la última pregunta. Joffrey Tomalae, Radio Huanca Vilca. Canchita, lo escuchamos. Buenas tardes, Luigi. Buenos días a todos. Profe, un abrazo y espero se encuentre muy bien sabiendo lo que se va jugando, ¿cierto? Ya jugó su primer clásico, como usted lo ha manifestado, y lo ha ganado. Pero viene este también que es sumamente importante para ambos equipos. Fabián, espero que me entienda la pregunta que le voy a hacer, por favor. ¿Qué es el Barcelona Sporting Club en su vida? ¿Cómo le va, Alfred? Qué gusto saludarlo. Es el lugar donde siempre soñé estar. Es el lugar donde, lo dije el 16 de diciembre en esta misma sala de prensa, es el lugar donde donde me he preparado y donde veía muy lejano y donde creo que después de ya 11 meses, domingo, domingo, día a día, demostramos que hemos estado a la altura porque los números así lo avalan, las cosas que hemos conseguido, los resultados que no hemos trazado. Y ¿sabe qué, Joffrey? no alcanza. Todo lo que hemos hecho hasta el último partido, hoy hay que ganar el próximo y después el próximo y después el próximo y eso es Barcelona. Es el lugar más lindo que puede tener el fútbol ecuatoriano para estar. Lástima, siempre digo, y también a mucha gente lo toma mal, lástima no poder tener la gente acá en el estadio porque eso es lo más lindo que tiene el fútbol, el hincha y realmente hemos conseguido muchos resultados que nos hubiera gustado verle la alegría a la gente en las tribunas o los objetivos que no hemos cumplido y ojalá podamos darle lo que queremos que es llegar a la final. Sí, Fabián, ¿sabes por qué le hacía esta inquietud? Porque en dos partidos he visto y he notado la algarabía, la alegría que han tenido los futbolistas cuando han marcado goles que no lo había visto y lo vi ahora con Liga de Puerto Víos si no me equivoco y este último partido que llegó acá en condición de local. ¿Cómo lo festejó usted? ¿Cómo lo gritó el primer gol más que todo? ¿Y cómo se abrazó también con la banca de suplente? Pero bueno, esa no es la pregunta, Fabián. La pregunta es dicen los entendidos que equipo ganador no se toca pero en vista solamente digo que es un rival más fuerte digo nada más que es un rival más fuerte puede haber algunos retoques. A ver, profe, en mi modo de trabajar y en los años que llevo y especialmente los últimos que somos de los que hemos conseguido más resultados. Nosotros no nos abocamos a esa diríamos ese código o esa frase que tiene el fútbol ¿no? El 2 a 0 es un resultado que no que no nadie quiere equipo que gana no se toca y un montón de frases que muchas veces se repetían por comentaristas o comunicadores y que muchas veces es verdad que pasaban pero para nosotros no tiene para nosotros es el día a día es cómo están los jugadores y ver la situación puntual de cada uno y lo que creemos nosotros en nuestro plan de juego para ganar el partido cómo anular al rival cómo hacerle daño qué por dónde atacarlo por dónde atacan ellos entonces en ese plan en ese análisis del rival intentamos poner los jugadores que creemos que nos pueden hacer conseguir ese resultado y muchas veces no son los mismos lo mejor que jugaron el partido anterior en este caso vamos a ver recuperamos también a Mario así que vamos a ver Jofre todavía no lo tengo definido obviamente tenemos una idea hemos trabajado toda la semana nos queda el día de mañana para definir el último punto ¿no? Perfecto muchas gracias Jofre muchas gracias a todos los medios de comunicación y también a todos los socios aficionados barcelonistas que nos han acompañado en esta rueda de prensa con el entrenador Fayan Bustos reiteramos una vez más el equipo concentra por la noche de hoy mañana se va a entrenar a las 8 y media de la mañana en el estadio Banco Pichincha vienen las pruebas COVID y el equipo sigue concentrado hasta el día del partido domingo 7 de la noche así que será hasta ese día muchas gracias un abrazo a todos muchas gracias